Mis queridos, mis queridos, bienvenidos a mi canal. Me encanta que le hayan dado click a este video para que nos podamos reír, relajar un rato después de tener un día de trabajo. Así que ustedes siéntense y relájense y vengan y vemos juntos este video que tiene como título 10 señales de que la vida no te quiere. Ay, yo sé que va a estar muy chistoso, es que hay unas cosas que pasan que uno dice pero ¿cómo sucede eso? O sea, la probabilidad de que eso suceda es muy baja y aún así algunas cosas pasan que uno dice ¡ay no, muy chistoso! Así que bueno, como siempre les dejaré aquí en la descripción el link original para que vayan y dejen su apoyo al igual que dejen su amor por acá. Ustedes saben que lo pueden hacer por medio de ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita, apóyenme ustedes porque si no me apoyan ustedes entonces ¿quién? Déjenmelo saber. También nos vemos por allá en mis otras redes sociales en todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, hagámosle a divertirnos un ratico. Nos fuimos. En esta vida absolutamente todos hemos tenido al menos un día lleno de mala suerte. ¡Véanme muñecas, véanme! Y es que a menos de que tengas un talismán de la fortuna Yo tengo aquí mi talismán de la buena suerte. La verdad es que la vida suele ser bastante injusta. ¡Qué injusta es nuestra vida! Sin embargo y como ya les he mostrado en las tres partes anteriores de esta serie existen personas que de verdad pareciera que la vida abusa de ellas. ¡Véanme! Y esto es justo lo que hoy les voy a mostrar. Así que ve dejando tu like al video y recuerda suscribirte al canal para nunca perderte uno de mis videos. Y ahora sí, tráete todos tus amuletos de la buena suerte. Con este nunca pierdo. Ponte cómodo y prepárate a conocer a un montón de personas a las cuales claramente la vida no las quiere mucho que digamos. ¡Qué injusta es nuestra vida! Pero para que ustedes nunca tengan mala suerte. ¡Qué injusta es nuestra vida! Tener un accidente al volante es algo que nunca resulta divertido. Y cuando la vida de verdad no te quiere ni tantito, hasta estando estacionado y muy muy lejos de tu auto, puede que termines chocando. Y es que imagina que vas regresando a tu auto nuevo, el cual por cierto dejaste perfectamente estacionado y te topas con esto. ¡Pero calma! Quien le pegó a tu auto es un excelente ser humano y dejó una nota con todos sus datos para hacerse responsable por los daños. Así que leámosla. ¡Qué tranza, compa! Oye, le pegué a tu carro y estoy fingiendo apuntar mis datos porque hay racita metiche viéndome. Espero y lo puedas arreglar. ¡Buena suerte! Y una manita de like toda horrible. No me quiero ni imaginar la cara del dueño cuando leyó esta nota. Y es que o se puso a llorar o empezó a sacar fuego por la cabeza. Otra forma de saber que la vida no te tiene entre sus consentidos es cuando haces el ridículo frente a un montón de personas y de manera repetida. Justo como esta siguiente chicuela. ¡Ay, no! ¿Pero por qué hace esto? Uno pensaría que para la tercera vez por lo menos intentaría usar las manos para verificar que no hay cristal. ¡Pero no! Y la verdad es que la explicación más lógica para este desafortunado suceso es que la chica fue perdiendo neuronas con cada golpe. Y por ello, no pensaba bien su siguiente movimiento. ¡Ay, Dios! ¡Gente tonta y con mala suerte! La combinación perfecta para salir en este video. Por lo menos se ponía las manos en la cara. Tener el bronceado perfecto no es cosa fácil pues con tantito que te descuides puedes pasar de un color dorado perfecto a un color camarón que duele nada más de verlo. ¡Ajá! Afortunadamente hoy en día ya contamos con bronceadores en pintura los cuales nos facilitan la vida a menos claro de que no seas muy inteligente y la mala suerte goce de hacerte travesuras. Y si creías que todo lo anterior ya era el colmo tan solo observa a esta hermosa y poco afortunada chica mientras yo te cuento su historia a manera de poema. Tiempo de poesía La hermosa doncella bronceada se quería ver Así que pintura se untó en la cara para color tener Cuando se vio al espejo, no le gustó su reflejo Así que lloró y lloró Pero unos minutos después, la pintura se secó Y con la cara toda marcada, la bella doncella se quedó Gracias, gracias, muchísimas, muchísimas gracias a todos Gracias, así fue el premio, gracias Realmente apestas Ya hablando en serio, lo que relata el poema es totalmente cierto Y es que una vez que el bronceador en pintura se seca No hay poder humano que logre quitarlo más que el tiempo Y esta pobre mujer tuvo que ir a la escuela, el trabajo y hasta con la familia Con las lágrimas de bronceador marcadas en sus mejillas Ay pobrecita, ay no No importa si eres joven, viejo, hombre o mujer Cuando la vida no te quiere, simplemente no te quiere Y es que tan solo vean a este pequeñín El cual pone todo su esfuerzo para ganarse un premio en la máquina de garra Hasta este punto las cosas pintan excelente Pues claramente ya ganó Sin embargo este pobre niño ni se imaginaba que la vida estaba a punto de escupirle en la cara Vaya que cuando la vida se pone en tu contra Hasta en las cosas más simples se puede tener una suerte terrible La gente viejita por lo general disfruta mucho de tener una mascota Y es que seamos honestos Entre más viejito estás, más aburrido eres y menos quiere estar la gente contigo Y luego ya ni por teléfono te van a hablar Y tampoco te invitan a las comidas porque les da asco ver como masticas con tu dentadura postiza Y después te petateas y ya nadie te recuerda nunca más Pero regresando al tema de los ancianos y las mascotas Pon mucha pero mucha atención a la siguiente foto Porque aunque parece que nadie está pasándola mal Te aseguro que alguien está teniendo un día para el olvido Así que analicemos Ok, aquí está este viejito caminando junto al lago con su mascota Todo parece muy normal ¿Quién podría estar pasando la mamá? Hasta sentí que me ahogaba, oígame Este pobre viejito anda paseando felizmente a su perro Y ni se ha percatado que su fiel compañero hace rato que ya no va caminando Sino nadando Después de ver la mala suerte de todos los ejemplos anteriores Hasta me ando sintiendo suertuda ¿Cómo te vas, huertudo? Así que voy rápido a comprar un boleto de lotería Y mientras los dejo con más personas A las cuales claramente la vida No las quiere ni tantito ¡Véanme! ¿Qué es eso, abeja? ¡Ay, se partió el trampolín! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué estrés! ¡Ay, sin el cabello, no! ¡Qué injusto es nuestra vida! Ahora pasemos al baño Y es que cuando de infortunio se trata Hasta abrir la llave del agua Puede traer consigo tremendas consecuencias ¿Qué tan mala suerte hay que tener para que se te sape la llave del agua enterita? ¡No! Hasta sentí que me ahogaba, oígame Déjame te enseño cómo hasta con un simple vaso Se puede causar desastre máximo Y es que lo normal es que cuando se te cae un vaso El vaso sea el que se rompe Pero cuando la vida se quiere burlar de ti En vez de que el vaso se te rompa Es el lavabo entero El que se quiebra ¡Qué injusto es nuestra vida! Y esto puede ser aún peor Pues cuando traes mala suerte encima En vez de que se te rompe el vaso Es la taza del baño completa La que se acaba partiendo en pedacitos ¡Ay, no! Cuéntame cuál de todas estas cosas Te pareció la más desafortunada Y si tú te llegas a topar con más personas A las cuales la vida no las quiere ni tantito Mándamelas a cualquiera de mis redes Y yo las muestro en un futuro video Yo tengo aquí mi talismán de la buena suerte Chicuelos, espero haberle sacado Al menos unas cuantas sonrisas ¡Ay, no! Muy curioso y muy chistoso todo esto Oigan, ustedes pueden creer Que una de las cosas que sucedió Ahí me pasó a mí en la vida real Yo debo decir que en general Me considero una persona que tiene buena suerte Creo que la vida ha sido buena conmigo A pesar de los obstáculos Siempre trato de tener el lado positivo Y verla el lado positivo Pero una de las cosas que sucedieron ahí Me pasó a mí Juan Luis Cuidado Les voy a contar la historia Imagínense que yo acababa de cambiar mi carro Yo nunca había tenido carro en Colombia Ustedes saben, ¿no? Pues obviamente las circunstancias allá son difíciles Acá tuve un primer carrito Que también fue un carro de mi mamá Y después lo tuve Y ya como que llegó a su límite Y dije ¡Ay, me voy a comprar un mejor carro! Ya un carro pues no era nuevo Nuevo, pero era un carro del año Tenía poquitas millas O sea, yo estaba súper bien Súper feliz, era un Toyota Un Toyota Corolla Un carrito pequeño Y entonces no llevaba mucho No llevaban meses ni con el carro Lo estaba obviamente pagando Lo había pagado de la cuota inicial De downline payment Que le llaman acá Y dije, bueno, me voy a ir a la playa Y me fui a la playa Y entonces pues dije Deja uno todas las cosas que no necesita Como la ropa de cambio Y todo eso en el carro Porque pues uno se va Solamente en el bikini Y la salida de baño Y se lleva la hielera Y lo que se va a comer Y ya después viene uno al carro Y se cambia ¿Para qué se pone a cargar todo eso? Y decía yo Y entonces me fui allá a la playa Todo el día Eso eran horas Que me la pasé allá en la playa Y cuando me devuelvo Literalmente yo estaba en bikini Con la salida de baño A donde había dejado el carro parqueado Y yo Pero yo no lo veía Y yo caminaba hacia atrás Y hacia adelante Y otra vez Y yo no lo veía Y yo, pero ¿Usted será Que si lo parqué acá? Y buscaba en el mapa Donde yo había guardado la ubicación Y yo, si es acá Y dije, ay no Dije, se robaron el carro Se robaron el carro Porque era nuevo Relativamente nuevo O quién sabe qué le hicieron Pues he llamado a la policía Para preguntar Mira, estas son las placas De mi carro ¿Qué pasó? Pues resulta y pasa Que había una señora Que estaba aprendiendo a manejar Y estrelló a otro carro Y ese otro carro Estrelló a mi carro El hecho es que lo dejó vuelto Nada Aquí en inglés Le llaman un total loss O sea, una pérdida total El carro quedó completamente Achicharrado Completamente desecho Y ahí estoy yo ¿Cuál pueblerina? Con la silla cargada Con la hielera En bikini A una hora y media De mi casa Y sin carro Porque no había manera De manejarlo O sea, a mí me sucedió eso Tuve que ir a la estación De la policía Para nada Porque finalmente Tuve que devolverme En Uber Esa ha sido la única De las cosas Que yo en el tema De los carros Ese sí ha sido El único tema En que me han pasado Cacharritos Me han pasado Cositas Y no les cuento Otras historias Que me han pasado Con los carros Pero ahí tienen esa Así que bueno Obviamente esa persona No se pudo escapar Dejar la notica Ya porque pues Hay un reporte completo De todo lo que sucedió Y pues ahí entendí Cómo funciona El tema de los seguros En este país Que por cierto No es como uno cree Y no es muy bueno Para nada Ellos nunca van a perder Ellos no van a responder Realmente Y aprendí la lección De la vida Y a veces pues No hay que ser tan confiado Y estar más pendiente Pero también a veces digo No es mi culpa Bueno en fin Eso fue lo que sucedió Así que ahí les conté Mi historia Y bueno Pues en el futuro Les contaré Las otras historias De las cositas Que me han pasado Por ahí con los carros Pero son cosas materiales Eso no importa Hay cosas más importantes Pero si dice uno Como es en serio O sea me estaba Mi carro relativamente nuevo Y quedó Como un acordeón Literal Así que mis queridos Ustedes cuéntenme Cuál de estos Hechos O actos Les parece El más desafortunado Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Y si me quieren apoyar Ya saben que es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es dejar ese like Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Recuerden que nos vemos En mis otras redes sociales En todas Estoy como Alexa López Col Y densen una pasadita Por mi carpeta De contenido propio Hay videos muy chéveres Muy interesantes De mexicanos Que emprenden aquí En Estados Unidos Desde restaurantes Desde artistas Personas que tienen Movimientos comunitarios Bueno hay muchas cosas Así que no se pierdan Esa oportunidad De ir a ver esos videos Y bueno ha llegado La hora de decir Mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito 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 Chaito